Cuando la temperatura axilar se encuentra entre 37.7 grados centígrados y 39.9 grados centígrados, la persona padece una fiebre. Esta es una respuesta adaptativa del organismo que consiste en el aumento de la temperatura corporal. Hoy descubriremos qué pasa en nuestro cuerpo cuando se presenta una fiebre. La elevación de temperatura en el cuerpo se da a través de unos mecanismos llamados pirógenos que son generadores de calor. Existen dos tipos. Los pirógenos exógenos son ajenos a nuestro organismo como las toxinas de bacterias, virus, hongos o fármacos, mientras que los pirógenos endógenos son producidos por nuestro cuerpo en respuesta a estímulos provenientes de las infecciones o inflamaciones. La fiebre va acompañada de una serie de síntomas y tiene tres etapas. En la primera etapa presentamos escalofríos, enfriamiento de la piel, piloerección, taquicardia. Asimismo, hay un aumento de la presión arterial y de la frecuencia del ritmo cardíaco. Durante la segunda etapa hemos llegado al máximo nivel de temperatura. Cesan los escalofríos, hay una sensación leve de calor, tenemos sed intensa. Comenzamos a presentar dolores musculares, cansancio y fatiga. La reacción febril aumenta la eficacia de los sistemas defensivos del organismo frente a las agresiones, al menos hasta determinados valores de temperatura, ya que cuando la fiebre alcanza temperaturas extremas, por ejemplo más de 40 grados centígrados, aparecen efectos perjudiciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!